Para este 12 de enero estaba convocada la ministra de Economía María Luisa Hayen y el exministro de Gobernación Mario Durán a la Comisión Especial para Investigar la Colocación de Títulos, Valores y Préstamos por parte del Estado salvadoreño que sirvió para atender la pandemia del COVID-19. Sin embargo, ninguno de los dos asistió. Los diputados informaron que la ministra de Economía dijo que tenía un compromiso y pidió reagendar esta reunión. Al tiempo que envió un informe, pero según los parlamentarios, estaba incompleto. Realmente se le dio a esa cantidad de personas. Por esa razón, lo conducente es que esto lo investigue la Fiscalía como parte de un hallazgo que creo que es importante, que el pueblo salvadoreño tiene derecho a saber, por ejemplo, por qué se dijo originalmente que se iban a dar dos bonos y solo se terminó dando uno. ¿La certificación a la Corte de Cuentas en qué sentido? Igualmente se certifica la Corte de Cuentas de la República porque la Corte tiene una investigación abierta sobre este tema. En ese sentido, la Corte de Cuentas habrá de confrontar el informe que la ministra presentó a la Asamblea con la investigación que ellos llevan para que sea la Corte de Cuentas de la República quien asuma esta investigación. Arriba de 350 millones de dólares que fueron utilizados de transferencias económicas a una base de personas, arriba de un millón de personas, hay una nube ahí de alrededor de 100 mil personas que técnicamente no se sabe si existen. Y probablemente se trata de personas que pertenecen a las pandillas. Y la ministra de Economía se ha negado a dar la información. Esa información no ha venido y es información fundamental. No se ha dado información de los contratos en cuanto a cómo se habrían administrado y transferido estos dineros. No quiere decir que no van a venir, pero no hoy, sino que en una próxima cita. Pero todo se debe, pues como todo mundo conoce y sabe, a una estrategia política que trata de golpear el entorno del presidente Bukele, ya que a él no lo han podido golpear políticamente. En cuanto al exministro de Gobernación, los diputados comunicaron que como ya no hay funcionario y desconocen dónde habita, enviaron el citatorio a la sede del partido Nuevas Ideas, pero ahí no se recibió. La Comisión Especial ha citado a Mario Durán para que explique cómo se manejaron los fondos de FOPROMID y a dónde fueron a parar los más de 700 millones. En el caso del señor Durán, recordemos que él ejerce una representación en el caso de FOPROMID. FOPROMID ha sido el fondo de emergencia que más dinero ha recibido durante la pandemia. Estamos hablando de por lo menos más de 700 millones de dólares que se recibieron para diferentes carteras de Estado y eso es lo que nosotros queremos de que él pueda ampliar esta información en su comparecencia. ¿Cuáles son las dudas que ustedes tienen sobre esos 700 millones? Bueno, en primer lugar, que se informe qué donaciones se recibieron. Ya perdí la esperanza de que este gobierno, que esta administración va a dar ningún tipo de informes. Y si vienen, vienen con desfachatez también pandilleril a buscar reducir, disminuir, insultar a los diputados. Con esa intención vienen una gran arrogancia, una gran prepotencia y realmente lo que menos están haciendo es rendir informes de los cuantiosos recursos que ha administrado. Decir lo que quieran, pero todo es político. Quien va a determinar si existe o no, pues es la Corte de Cuentas. Pero hay un ejemplo claro de hasta dónde pueden mentir y decir que hay cosas irregulares y que hay cosas que no están haciendo los funcionarios, pero al conocer realmente la verdad, pues queda el descubierto que todo lo que pueden decir en su gran parte es mentira. Los diputados al final de la comisión acordaron volver a convocar a la ministra de Economía y al exministro de Gobernación para el próximo martes a las 9 y 10 de la mañana respectivamente. Para ITV Noticias, Alex y Juárez. ¡Gracias!